Es un gusto saludarlos y acompañarlos una vez más en CanoExcel Network, un programa diseñado para todos ustedes, en el cual pueden enterrarse de las noticias, eventos que tiene nuestra compañía y que les ayuda al desarrollo de su liderazgo. Continuamos con el resumen de nuestros eventos. Los Super Sábados indudablemente son un éxito total en cada ciudad en la cual se desarrolla. Así que veamos este pequeño resumen. Al doctor le ha aportecido a los fundadores de nuestra compañía porque sin él, pues nada de esto sería posible. Quiero darles gracias al fundador de nuestra compañía, al señor Lidado Solcén, por haber traído esta bendición a todas las Américas. Extendemos una felicitación muy especial a nuestras dos diamantes emergentes y a nuestra diamante ejecutiva premiadas en la ciudad de Medellín. Muchísimas gracias a toda la familia CanoExcel, al liderazgo, a nuestra organización, a todas las personas que hacen esto posible. Aquí tenemos los próximos diamantes de CanoExcel, las Américas, porque sí se puede. ¡Gracias! Muchísimas gracias a toda la familia CanoExcel. Hoy estamos felices, estamos de fiesta y vamos a avanzar porque todos podemos llegar a la meta. ¡Muchas gracias! Familia CanoExcel, nos encontramos con un técnico electrónico de profesión. Durante 30 años trabajó en el comercio y hoy es Diamante de CanoExcel. Nos encontramos con Jaime Vargas. Diamante, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Joanita. Gracias a CanoExcel. Gracias a ti por permitirme compartir este momento con ustedes. Bueno, Diamante, lo hemos invitado para hablar de un tema muy importante y es el proceso de vinculación y la erradicación de los documentos. Sabemos que existen tres formas, que es el call center, el proceso de afiliación a través del back office y en oficinas presenciales en donde nos encontramos presente. Yo quiero que usted nos hable un poco acerca de esto. Bueno, son herramientas que la compañía nos facilita. Como bien lo acabas de decir, el call center es una forma de podernos vincular a CanoExcel. El call center es hacer una llamada, dar los datos de la persona, ojalá teniéndola ahí al lado de ella, para comprobar que sus datos son reales. Es importante en ese caso llenar el formulario de vinculación a la compañía y anexar la fotocopia a la cédula ampliada al 150%. Esos formularios, es muy importante reconocer que no debe ir ninguna enmendadura, ni ninguna corrección, ni con corrector, porque son formularios que se van a devolver. La segunda es a través del call center, perdóname, del counter. Y en el counter pues tenemos la facilidad de que la persona misma recibe y revisa que todo esté en orden. Y la tercera es a través del back office. La compañía nos da una herramienta tan poderosa como es el back office, donde puedo vincular a una persona, pero así la vincule a través del back office significa que debo llenar la aplicación, la vinculación, para erradicar físicamente los documentos a la compañía. Diamante, la compañía sacó una publicación muy importante, que es un tutorial para desarrollar y diligenciar el formulario de afiliación. Sí, la verdad que CanoExcel es una compañía muy bondadosa. Siempre estaba pensando en el bien nuestro. Acaba de sacar una herramienta muy valiosa que invito a todas las personas a que la interioricemos, no solo que la veamos, interioricémosla, porque ahí está el paso a paso de lo que tenemos que tener en cuenta para la llenada del formulario, para que la vinculación quede registrada. O sea, que es una herramienta la cual todos debemos interiorizar. Y nos evitamos líos, nos evitamos que nos estén devolviendo formularios por una enmendadura. Bueno, Diamante, yo quiero que nos comparta por qué es importante la erradicación del documento de afiliación de manera correcta. Y por qué es importante llenar el formulario y diligenciarlo bien para evitar que nos lo devuelvan. Porque un formulario con tachones, enmendaduras, corrector, a veces por salir del paso pues lo hacemos. Porque muchas veces le dedicamos el tiempo presentándole la oportunidad de una persona, nos emocionamos tanto porque va a ser socio tuyo y al final estamos corriendo con el tema del formulario, pero nos quedó algo más y ponemos una entre comillas y sencillamente por cualquiera de esos temas, esos formularios son rechazados. Y ahí es donde genera el malestar de las personas que son nuevas y no entienden el modelo y entonces van a decir yo mejor no sigo haciéndolo cuando la responsabilidad es mía como líder de que el formulario quede bien diligenciado. Porque de hecho, si una persona entra, yo genero un bono, un pago que estoy recibiendo directo, pues eso es parte del proceso de vincular y enseñarle a una persona cómo hacerlo de forma correcta. Bueno Diamante, ¿y un caso en especial en el cual usted haya diligenciado mal un formulario? Claro que sí, nos ha pasado. De hecho, tuve un caso muy especial en el retorno, eso es Casanari. Eso es un sitio donde la verdad nunca me imaginé en un proyecto como estos conocer Colombia, como lo he podido conocer, gracias a Dios, y a esta visión llamada Gano Excel. Y sencillamente una persona ya, pues la parte tecnológica no es la misma que en las ciudades y pues se presentó el caso puntual, donde se mandó el formato, no estaba bien diligenciado, la persona no recibió su producto y por último estaba diciendo no, esta compañía no es seria, devuélvame el dinero y cosas como esas, cuando la compañía no tiene nada que ver. El responsable fui yo, en ese caso puntual. Y ahí aprendí que hay que tomarse el tiempo de llenar el formulario, escanearlo, enviarlo con la copia de la cédula ampliada al 150% a la compañía, al correo AplicacionesDoc.com.co. Es el mismo. Bueno, Diamante, yo quiero que usted le haga una invitación muy especial a toda la familia de Gano Excel para que no sucedan casos como el suyo y radiquen la documentación de forma correcta. Sencillamente sería que nos tomemos el tiempo, nosotros como líderes que llevamos ya un paso adelante de esa persona que se vincula nueva, tomémonos el tiempo de diligenciar bien el formato, ¿bien? Esa vinculación precisamente para evitar que las personas nuevas vean tramitología y desistan de iniciar el proyecto, un proyecto tan bondadoso, generoso y grande como es el de Gano Excel. Bueno, para cerrar yo quiero también hacer la invitación de que pueden enviar la documentación al correo de AplicacionesDoc.com, pero es importante que la documentación también llegue en físico a nuestras oficinas. Bueno, y para finalizar extendemos una felicitación muy especial a todos los líderes que lograron la calificación al viaje corporativo Malasia-Tailandia y por supuesto a todos los líderes que también lograron la calificación a la primera cumbre de líderes realizada en Bali. Familia Gano Excel y desde el corporativo nos acompaña nuestra coordinadora de calidad y capacitación Marta Valle. Marta, bienvenida a este espacio. Gracias. Gracias, Johanna, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, Marta, te hemos invitado especialmente para que nos compartas un poco acerca del proceso de vinculación de los nuevos vendedores independientes. Gano Excel cuenta con tres formas para poder vincular al vendedor independiente. Una de ellas es por el counter, que es presencial. Deben de acercarse con un formulario debidamente diligenciado que tiene la compañía y anexar la copia de la cédula al 150. Estos documentos deben de ir debidamente diligenciados. Es muy importante que firmen por las dos caras, el frente y al respaldo que están las políticas y procedimientos de la compañía. No debe tener tachón ni enmendaduras y es muy importante que sea legible más que todos los números. También lo pueden realizar llamando a nuestra línea del call center. Allí es importante que ustedes tengan ya diligenciado el formulario y la copia de la cédula. Importante que tengan el código del patrocinador de registro, código patrocinador de colocación y también la posición donde ustedes desean realizar esta nueva vinculación. Es importante que una vez ustedes realicen esta llamada, envíen los documentos a nuestro correo afiliacionesdoc.com.co. Una vez ustedes nos hagan llegar los documentos, serán validados por nuestro departamento correspondiente. Allí van a validar toda la información que debe ser exacta a la que ustedes mencionaron en nuestra llamada. Es importante también que una vez ustedes envíen los documentos a nuestro correo, los envíen en los 30 siguientes días para así poder ustedes realizar su próxima recompra. Si ustedes no han enviado estos documentos al correo, no podrá ser despachado su producto. Entonces es muy importante que envíen los documentos debidamente diligenciados, que no tengan tachones ni enmendaduras, que sean muy legibles los números, que es lo más importante, para así poder despachar su producto o que sea entregado a nuestras oficinas. También lo pueden realizar por el back office ingresando el patrocinador de registro con el número correspondiente a su código y los cuatro últimos de su cédula si no han modificado la contraseña. Allí ustedes encontrarán el paso a paso para ustedes realizar su vinculación. Es muy importante que tengan diligenciado el formulario, ya que son las mismas preguntas que van a salir allí en el momento en que ustedes estén haciendo este procedimiento. Es importante, una vez ustedes finalicen este proceso, se comuniquen a nuestra línea del call center para proceder a autorizar quien va a reclamar el producto. Es importante que tengamos claro que también tenemos cinco días para enviar los documentos en físico o hacernos llegar a alguna de nuestras oficinas en físico. Bueno Marfato, como conocedora del proceso, hay errores que afectan directamente a nuestros vendedores independientes o a los nuevos vendedores independientes en los formularios de afiliación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? El error más frecuente es cuando envían los documentos por correo que no adjuntan el respaldo del formulario. Si vemos, tenemos un formulario donde la primer cara del formulario es donde tenemos todos los datos y el respaldo es donde tienen las condiciones y políticas de la compañía. Entonces, allí es donde no adjuntamos esto, no lo escaneamos para enviar los documentos. Es muy importante que enviemos las dos caras. Es importante que diligencien debidamente el formulario y también firmen porque es muy importante que firmen por las dos caras, en la primera hoja y al respaldo para que estos documentos queden debidamente diligenciados. La cédula debe ser legible. En algunas ocasiones hay cédulas que no son muy legibles ni muy visibles. También cuando lo realizan por el back office, es importante que ustedes, si ustedes quieren dejar la persona en una posición que ya ustedes tienen, pues ellos ya tienen asignada, es importante que lo hagan por descendente. Porque si lo hacen por inscribirse, el mismo sistema va a dejar la posición. La posición ya se realizaría automática. Entonces, sí es importante que si ustedes ya tienen una posición ya fija, designada para este nuevo vendedor independiente, lo puedan realizar ya por descendente. Y allí ustedes ya ubican su nuevo vendedor independiente, pues donde lo quieran ya ubicar. Bueno, Marta, ¿pero hay algún otro error que se presente o básicamente estos son los más frecuentes? Bueno, es importante también cuando el afiliado quiere cancelar con tarjeta débito, que es por PDC, puedan comunicarse primero a nuestro call center a realizar la vinculación. Y una vez ya tengan su código, pueden ingresar a hacer el pago por el back office. Por tarjeta crédito no hay ningún inconveniente, recibimos todas las tarjetas por el back office, Visa, Mastercard, Diners, American Express. Si lo van a hacer por nuestros counter, no podemos recibir American Express ni Diners, pero sí por el back office. Listo, muchas gracias Marta por esta información. Es una información muy importante para todos nuestros vendedores independientes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Gracias. 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 Gracias.